Y es la primera vez después de tanto tiempo que puedo tenerte en el escenario La gran final del gran show tuvo varias sorpresas Una de ellas fue la presencia de Anthony Aranda como refuerzo de Melisa Paredes La conductora Gisela solo tuvo palabras de elogio hacia el bailarín Quien se hizo conocido por protagonizar un unpai con la ex conductora Es un gran bailarín, quizá de los mejores de este país y gran coreógrafo Manifestó la popular ceñito al ver a Anthony Aranda ingresar a su pista Es un gran bailarín, quizá de los mejores en este país y gran coreógrafo Asimismo, no dudó en resaltar lo bien que se ve la pareja frente a cámaras Como se sabe, esta se convierte en la primera aparición de ambos en televisión Desde que fueron ampallados públicamente Por otro lado, Melisa Paredes quedó en el quinto lugar de la competencia Y el refuerzo de Anthony Aranda no ayudó para que levante el trofeo Aunque todos creían que Melisa se llevaría el premio por el favoritismo evidente de Gisela Grande fue la sorpresa al ver a Gino Pesaresi levantando la copa Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube